¡Mira, que te ayudo con el coche! Oye, ¿por qué hay un bus? ¿Por qué hay un bus? Oscar, ve haciendo esto. Yo voy a... ¡Que van, mira lo que pasa! Se va a poner este ladrillo gigante y le estoy dando la verdad. Dale despacio. Venga, voy a acabar. Voy a ir desmontando esto. Yo te muevo, ¿vale? Y ir colocando las piezas. ¡Mira, chicos! ¡Chicos, miradme! Nosotros hemos ganado más de... ¡Hemos ganado tres veces! ¡No, pero te lo hago aposta, así como hacerlo! ¡Y va, tres! ¡Venga, rápido, terminamos! ¡Dale al espacio! ¿Al espacio también? ¡Claro! Así es como podemos jugar en casa. ¡Vale! ¡Toma! ¡Vamos a la...